Otro peruano militará este 2022 en la Major League Soccer, luego de confirmarse este martes que Wilder Cartagena jugará en el Orlando City. Un día atrás el mediocampista de 27 años se había despedido mediante sus redes del Idihad Calva, club de los Emiratos Árabes Unidos, que se dio a nuestro compatriota al elenco estadounidense hasta fines de esta temporada y con opción a extender el préstamo por todo el 2023. Cartagena tendrá como compañero a otro peruano como Pedro Galese, que usó su Twitter para darle la bienvenida. Un peruano más a morder ese mediocampo, escribió el guardameta nacional. Wilder se suma a cinco futbolistas peruanos que vienen participando en el mencionado campeonato norteamericano, como Galese, Raúl Ruiz Díaz, Alexander Callens, Jordi Reina y Marcos López, aunque este último tendría todo definido para marcharse al Feyenoord de los Países Bajos.